A través de la línea telefónica, José Ricardo Padilla Ibarra, es el director general de Archivo de la Notaría de Gobierno del Estado. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días agradeciendo el espacio que me permiten aquí aparecer con tus radioescuchas para dar las promociones relacionadas con septiembre, mes del testamento. Muy importante que podamos tener ese acercamiento con la ciudadanía y posiblemente agradeciéndote el espacio, ¿verdad? Pues hacen acuerdos con notarios, ¿no, licenciado? Y a través de ello generan descuentos durante todo este mes tradicionalmente, si no me equivoco, corrígeme si estoy mal, pero en septiembre es cuando arrancan todas estas actividades para que las personas le den certeza jurídica a su vida en diferentes ámbitos. Platícanos en qué consiste este año, qué es lo que viene. Claro que sí. Primero que nada, es muy importante establecer cuáles son las características de estos descuentos, ¿no? Se hizo un decreto emanado del Ejecutivo del Estado, donde en relación y en coordinación con el Colegio de Notarios, el honorario del Testamento Simple es de 700 pesos, y donde también la Dirección del Archivo General de Notarías, que me toca a mí presidir, deja los derechos, extingue el pago de derechos del aviso del testamento, lo cual, pues obviamente representa para la ciudadanía un descuento muy importante, y cabe señalar que en el mes de septiembre se le da también el 50% adicional a todo aquel adulto mayor que cuente con su credencial de INAPAM, esto es, en el mes de septiembre. El decreto, cabe señalar que el decreto tiene una vigencia de septiembre y octubre. Nosotros somos uno de los siete estados en la República que le damos apertura al mes de octubre también. Muy bien, sí. Ah, te preguntaba, licenciado Padilla, quien quiera aprovechar estos momentos, estos acuerdos, ¿a dónde tiene que acudir?, ¿a quién se puede acercar?, ¿cuál es el mecanismo para alguien que, por ejemplo, no tenga su testamento y quiera aprovechar la primera instancia de descuento que nos comentas? ¿O hay una persona de la tercera edad que tiene su credencial de INAPAM y también quiere aprovechar estas fechas? ¿Qué es lo que tiene que hacer?, ¿a dónde tiene que acudir? Aquí el exhorto a la ciudadanía es que se acerquen a cualquiera de las 46 notarías que existen en el Estado. En la página de Gobierno del Estado viene un link donde nos muestra las 46 notarías que existen en el Estado, y pues obviamente le exhorto aquí a la ciudadanía la invitación de que el ciudadano se acerque con el notario pues obviamente a darle trámite a su última voluntad en razón de su patrimonio. Es muy importante establecer que en cuestión de los jóvenes a veces piensan que el hecho de tener un testamento pues es porque tienen el problema de que existe una causa fundada de muerte o algo así, y es un tabú que hemos estado trabajando con el tiempo para quitar de en medio, puesto que el hecho de tener un testamento no significa más que darle tranquilidad y guía a nuestros seres queridos que prevalecen después de la muerte del testador, ¿verdad?, y cumplir con la voluntad primaria de qué hacer con el patrimonio de la persona que testa, ¿no? En este caso pues sí lo importante es que le perdamos el miedo al acudir a las notarías y con este decreto que da el gobierno del Estado, pues se le busca de alguna manera facilitarle el servicio y acercar más al notario con la ciudadanía. Es muy importante establecer cuáles son las condiciones, porque testamentos pueden ser muy complejos y obviamente cuando el testamento es complejo ahí los costos son diferentes. Muy bien. El tema del testamento simple es aquel que deja todo su caudal hereditario, ¿sí?, a un heredero universal, que no hace distinciones en razón de una propiedad, un inmueble, cuestiones materiales, y las pone a cada uno de sus hijos. Aquí es el que dice, el que establece, perdón, que el patrimonio universal va en razón de sus herederos. Ese es el testamento simple. Sí me pidió el colegio de notarios que hiciéramos esa distinción, puesto que es importante que la ciudadanía sepa que si hay un tipo diferente o hay que dejar legados a los hijos, tiene un costo diferente, ¿verdad? Sí, entonces muy buena aclaración. Entonces, pueden consultar ahí en la página del gobierno del estado, las notarías, y ahí en el archivo de notarías del gobierno del estado, ¿brindan algún tipo de asesoría, algún tipo de orientación? Claro que sí, estamos a sus órdenes, tanto en el archivo general de notarías, como en las distintas subsecretarías de gobierno, existe en el estado, así como en las delegaciones. Ahí estamos a sus órdenes para dar todo tipo de asesoría y aclaración, y obviamente orientación a todo el ciudadano que nos llame para darles un norte a dónde acudir y cuáles son las características que presenta el dar un testamento, ¿verdad? Y es muy importante también señalar, si me das la oportunidad, en cuestión de que no les respeten lo establecido en el decreto, es causa de una queja y puede llegar a consecuencias, obviamente en sanción, porque no están cumpliendo con lo que está establecido en el decreto. Siempre cuando cumplan con los requisitos que nos comentaste, que también es muy importante tenerlo presente. Ricardo, muchísimas gracias. ¿Algo que desees agregar antes de despedirnos? Simplemente exhortar a la ciudadanía que le perdamos el miedo a acercarnos a la notaría, que tengamos, obviamente, la cultura de tener el testamento. El testamento puede ser modificado cuantas veces considere el testador necesario. Obviamente esto tiene sus costos, ¿verdad? Pero que le perdamos el miedo y que tengamos la cultura de tener el testamento y que nos acerquemos a la notaría, acudir a dar nuestra última voluntad en razón de nuestros bienes y también aclarar que en la autoridad, tanto en la CHU General de Notarías como en las diferentes secretarías de gobierno y delegaciones, estamos a la orden de la ciudadanía para aclarar cualquier duda. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Es Ricardo Epadilla, el director general de Archivos de Notaría de Gobierno del Estado. Aproveche estos momentos con este decreto, pues puede obtener importantes descuentos para hacer su testamento simple y si es una persona de la tercera edad y tiene su credencial vigente del INAPAM, pues le van a hacer un 50% de descuento adicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!